Lo dijo en la primera hora. Seguimos ocho con catorce en la mañana. Agradezco, agradecemos, Belkis y quienes hablan, la presencia en nuestro espacio esta mañana de Paola Flores. Ella es la secretaria de Derechos Humanos quien visita nuestra cabina. ¿Cómo le va, secretaria? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio Belkis. Para mí es un honor y un gusto estar aquí. Gracias a usted por la gentileza. A ver, quiero empezar conociendo cuál ha sido el papel, el rol de su cartera de Estado en torno a este caso de la desaparición de la abogada María Belén Bernal. ¿Ustedes qué han hecho en ese sentido, secretaria? Fabricio, primero, sin duda ha sido un tema, un caso que nos indigna. Creo que como mujer, como madre, como hija, como hermana, nos ha indignado. Y sobre todo queremos una justicia. Y en ese sentido creo que como secretaria de Derechos Humanos vamos a estar vigilantes para que este caso de María Belén no quede en la impunidad. Siempre digo que esta secretaria de Derechos Humanos tiene que siempre estar del lado de las mujeres, del lado de las personas que más lo necesitan. Y este caso de María Belén nos ha conmovido, sobre todo cuando hay una madre que está buscándole, sobre todo cuando hay un hijo esperando en casa. En ese sentido creo que es nuestro deber y nuestra obligación que este caso no quede en la impunidad. Y es por eso que la Secretaría de Derechos Humanos tuvo contacto desde el primer día de que se enteró este caso y pudimos estar en contacto con la madre de María Belén, dándole asesoría legal, acompañamiento emocional, psicológico, porque ese es nuestro deber ser como Secretaría de Derechos Humanos. Pero más allá de eso, Fabricio, creo que nuestra responsabilidad es que estos hechos no se queden en la impunidad. Precisamente, yo le quería preguntar sobre el ámbito de acción de la Secretaría y particularmente en lo que tiene que ver con este caso. ¿Se puede ir más allá de esto que ha referido, esta asesoría legal, este acompañamiento psicológico, si se quiere? ¿Qué otros aspectos o qué otras acciones se pueden impulsar desde la Secretaría alrededor de este caso? Tenemos una competencia clara, que es un rector y ejecutor de la política pública, pero nuestro deber es estar ahí con las mujeres y en ese sentido tenemos que garantizar que estos hechos no se queden en la impunidad. Estamos vigilantes. El gobierno ha propuesto que estos hechos no se queden desamparados y que se busque la responsabilidad y la no impunidad. ¿Le han acompañado ustedes a la madre de la abogada María Belén Bernal? ¿Han hablado con ella? ¿Están en contacto permanente con ella o no? Por supuesto, Fabricio, por supuesto. Hemos tomado contacto desde la Secretaría de Derechos Humanos desde el primer día que nos enteramos del caso. Sin duda, estos hechos nos conmueven, nos duele, porque también es un tema de violencia intrafamiliar. Y en eso también nosotros tenemos nuestros servicios, los centros, los servicios de protección integral. Nuestro deber ser es dar ese acompañamiento a las familias víctimas de violencia intrafamiliar y también a las víctimas. Ustedes, en este contexto que acaba de señalar, ¿tienen algún tipo de crítica o de cuestionamiento a la manera como durante los primeros días se manejó este caso? Porque está claro que en un primer momento todo mal en este caso. O sea, aquí hay, me parece, una serie de omisiones y una serie de manejos inadecuados de la Fiscalía, de la Policía, del propio Estado, secretaria. Por eso vamos a hacer una observancia desde el Consejo para la Igualdad. Vamos a hacer una observancia ante estos hechos. Luego de esta observancia, vamos a hacerlo público para mirar en dónde estuvo esos errores que ustedes lo acabaron. O sea, lo están haciendo. Por supuesto. Y lo van a hacer públicos. Y lo vamos a hacer públicos. Pero usted es crítica, usted de alguna manera, sin que nos anticipe el criterio, ¿está observando con sentido crítico el manejo de este tema? ¿Pero preliminarmente qué han determinado, por ejemplo? Todavía me voy a reservar algunas cosas, porque esto es un tema de una observancia que lo vamos a hacer desde el Consejo para la Igualdad. Porque ese es nuestro rol como Consejo para la Igualdad. Tenemos que hacer esa observancia, esa exigibilidad. Pero sin duda, este va a ser un precedente para mejorar el sistema de justicia. Y en ese sentido, creo que nosotros tenemos esa responsabilidad, no sólo con el caso de María Belén, sino con los otros casos que se están quedando en la impunidad. Y que necesitamos que el sistema de justicia responda a las necesidades de las mujeres. ¿Y usted cree que el sistema de justicia hoy no está respondiendo a las necesidades de las mujeres? No están respondiendo. ¿Qué señalamientos puntuales tiene sobre la actuación del sistema de justicia? Yo coincido con usted, por si acaso, y lo comenté en la primera parte de este espacio, yo creo que otra piedra angular de todo este tipo de situaciones es la administración de justicia con sus omisiones. Un caso muy concreto que estuvimos pasando el día viernes en El Cañar, con la denuncia de las redes sociales de una... La señora del Tambo. Exactamente, la señora del Tambo. Eso fue terrible. Ayer lo mostramos al público, un individuo que le golpea tanto a la señora como a su hija. Primero comienza con una menor de tres o cuatro años y después brutalmente la agrede a su pareja. Pero, ¿qué pasa ahí? Usted me pregunta, ¿y dónde está fallando? ¿No? Es que luego vamos a interponer esa denuncia y tres veces, tres veces, la fiscalía revictimizó a la señora. Si no hubiéramos hecho el acompañamiento a la mujer, la mujer no hubiera puesto la denuncia y hoy por hoy hubiéramos estado hablando ya de un femicidio. Entonces, el sistema de justicia tiene que estar más amigable, más accesible a las mujeres. No puede ser que una mujer indígena tenga que solicitarle tres veces la versión. Aparte que ella estaba acompañada con sus hijos, niños menores de un año, cuatro meses y de cuatro años. Entonces, el sistema de justicia tiene que mirar el contexto y mirar y ser sensibles al tema. Entonces, creo que la Secretaría de Derechos Humanos, cuando hicimos ese acompañamiento, garantizamos la protección de la madre y de sus hijos y la llevamos a una casa de acogida para tener una protección integral de ella y de sus pequeños. Entonces, usted me pregunta, ¿en dónde está? Ahí está. Que no tenemos un sistema de justicia que atienda las necesidades. Usted me va a decir, ¿y cuál es el otro caso? Que inmediatamente queremos poner la denuncia, que pase la agredida o que pase la violada. O sea, la Administración de Justicia no está manejando adecuadamente protocolos de violencia de género relacionados con los casos de violencia de género al revictimizar a las víctimas. No lo está haciendo. Correctamente. Correctamente. Donde ya tenemos aquí, actualmente, Fabricio, un plan nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Ese plan se está aplicando, secretario? ¿Sobre la base de la ley vigente? Por supuesto. Pero se está aplicando. Tenemos un plan. ¿Se está aplicando? Se está aplicando, pero todavía tenemos 22 instituciones que tienen la obligación de aplicarlo. Y entre esos está el sistema de justicia. Tenemos que tener protocolos de atención para mejorar la atención en ser rápidos y oportunos para la atención de las mujeres en situación de violencia. ¿Cómo se está aplicando si decimos que una de las principales limitaciones ha sido el tema de recursos, el tema presupuestario, sobre todo en este ámbito? El tema de recursos ha sido un tema que se ha tocado y se ha hablado muchísimo. El tema de recursos en este momento se ha dado a la Secretaría de Derechos Humanos cuando la ley de erradicación de violencia nace en el año 2018. Y hoy, bajo cuatro años, tenemos presupuesto. Pero esto no va a resolver un tema que tenemos una violencia estructural, una violencia que tenemos sistemática. No va a resolver con un presupuesto en un año. Sin duda creo que necesitamos trabajar en sensibilización, en capacitación, y sobre todo que esta ley se aplique a la cabalidad. Aquí en esta ley tenemos responsabilidades también y corresponsabilidades. Esas corresponsabilidades están aplicadas también en cada uno de los territorios. Y esos territorios mandan a los GATS cantonales a través de las juntas cantonales que respondan a las mujeres en situación de violencia. Y hay juntas que ni siquiera tienen miembros totalmente calificados para atender a las mujeres en situación... ¿En los cantones? En los cantones. ¿Y esa responsabilidad de las municipalidades o de quién? De las municipalidades. De las municipalidades. Y usted me va a decir, ¿y cómo? Usted sabe. ¿Por qué me estoy yendo a cada territorio? Estoy articulando con cada gobernación para que se instalen las mesas provinciales y para que se armen mesas interinstitucionales y busquen cuáles son los nudos críticos y para dar una respuesta a esta ley, para que esta ley no quede muerta y pueda comenzar a responder a las mujeres, porque estoy por las mujeres y para la defensa de las mujeres. Yo le iba a preguntar el tema del plan justamente a propósito de un mensaje que recibo de Tatiana, gracias, que decía, la Secretaría de Derechos Humanos es una entidad rectora de las políticas públicas de derechos humanos en el país que impulsa la promoción y protección integral de los derechos. ¿Cuáles son las políticas ejecutadas? Está bien que se conduelan, pero como autoridad que se está haciendo en la práctica y justo usted nos mostró el plan. Pero claro, ese plan usted dice tiene que ser aplicado por veintipico de instituciones. ¿No lo están aplicando, secretaria? El plan tiene un tema específico que tiene que aplicar la Secretaría de Derechos Humanos. Es el Registro Único de Violencia, el Observatorio y también proyectos que se van a sacar desde la Secretaría de Derechos Humanos que son proyectos de atención y el tema de la prevención. Y este año lo vamos a ejecutar. El Registro Único lo estamos ya sacando en menos de un mes conjuntamente con el Observatorio. Bueno, los centros Violeta lo vamos a sacar en el mes de noviembre. Y el tema, todo lo que es el tema de prevención y atención a las mujeres en situación de violencia. Lo vamos a hacer. Entonces, estamos cumpliendo con la política. Lo vamos a hacer ¿cuándo? Pero mientras, claro, pero en el mes de noviembre. El mes, el registro... O sea, van a aprovechar el veinticinco de noviembre. No, no, no. El Registro Único de Violencia lo vamos a sacar el próximo mes, estamos hablando septiembre, octubre. ¿Ya? Ya, conjuntamente con el Observatorio. El Observatorio es un instrumento para mirar el tema cualitativo, cuantitativo, para mejorar la política pública. El Registro Único de Violencia va a servir para tener una sola ficha para ingresar los datos de las mujeres en situación de violencia. Para evitar justamente esa re-victimización de la mujer del tambo. Que no tenga que estar rindiendo versiones en cada institución que va a pasar. Con eso se va a interrelacionar con los demás ministerios para poderlas derivar. Si es que ella necesita una atención en el Ministerio de Salud, ella va directamente con su ficha. Ya no van a decir ¿y por qué está aquí? ¿y para qué? etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo el procedimiento, queda claro hasta cierto punto, sin embargo, mientras tanto, ¿qué? Y ahí yo creo que me hago eco un poco de lo que muchos estarán pensando. Mientras tanto, muchas mujeres mueren cada día, cada cuánto, cada 28, cada 31 horas en el país. Mientras seguimos teniendo este ejercicio de poder, como lo que pasa a nivel de la Policía Nacional. No solo con el caso de María Belén. Yo, aterrorizada, veía hoy en la mañana y lo comentaba, este video de, al parecer, un elemento también de la policía maltratando a una mujer en público en la provincia de Los Ríos. Y así una serie de casos y de situaciones que cada vez van en aumento. Yo creo que hay que poner el punto sobre las de ahí. En el año 2016, recién se dio un presupuesto para la aplicación de la ley, desde el año 2018. Ahora, en el año 2022, tenemos un presupuesto. Pero este presupuesto no, no, esto tiene que ir cambiando la vida paulatinamente. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto va a ser poco a poco. Pero mientras tanto, tenemos que seguir encaminándonos a lo que nos manda la ley. Tener este registro único, tener este observatorio, tener estos centros violeta de primera línea que dan atención de manera rápida y oportuna a las mujeres, tener programas de sensibilización, capacitación no solo a las mujeres, sino también a nuestros niños, reeducar a nuestros niños. Dar empoderamiento económico a las mujeres, porque uno de los efectos también del tema de la violencia es que las mujeres no pueden salir de ese círculo de la violencia porque les falta el empoderamiento económico. Déjeme dar lectura a una nota, la parte pertinente de una nota que publicó Diario El País el 10 de septiembre. Ecuador responde al año más sangriento contra las mujeres con un presupuesto mínimo. Hasta agosto, porque estas cifras no recogen lo de septiembre, de enero a agosto, doscientas cuarenta y cinco muertes que superan a todas las del año 2021, pero afirma la nota de Diario El País que el gobierno solo ha utilizado el cinco por ciento de los fondos contra la violencia machista. ¿Es así? ¿Falta ejecución presupuestaria? Y yo me pregunto, Fabricio, ¿y cómo atendemos los otros centros de protección integral a nivel país? ¿A qué nos estamos refiriendo ahí? ¿Cuáles otros centros dice usted? Los que mantienen la Secretaría de Derechos Humanos a nivel país. Nosotros tenemos cuarenta y cinco puntos a nivel país que dan respuesta a la violencia intrafamiliar. Y no solo a eso, sino también damos capacitaciones, sensibilización. Estamos ahí cuando están pasando crisis de desastres naturales, cuando hay un tema de crisis penitenciaria. La Secretaría de Derechos Humanos está respondiendo. Realmente me admira ese tipo de comentarios porque realmente la Secretaría está cumpliendo con los objetivos que se han planteado. La nota del país dice, de tres millones de dólares disponibles, solo se han ejecutado ciento veinticuatro mil doscientos sesenta y nueve para la erradicación y prevención de la violencia de género. Añade que esos fondos fueran parte de trece millones de dólares asignados a la Secretaría de Derechos Humanos, que lidera la política contra la violencia contra las mujeres y violencia de los llamados centros Violeta, esa cartera ministerial solo ha ejecutado uno coma trece millones de dólares en lo que va del año, o sea, un quince por ciento. Yo le pregunto, ¿esto no implica una baja ejecución presupuestaria de su cartera de Estado? Hay que entender, Fabricio, que nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos, contamos con los recursos necesarios. Estos veinticuatro millones que fueron asignados en este gobierno para atención y protección de los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad están distribuidos de la siguiente manera. Son proyectos de inversión. Estos proyectos sí responden a temas de los centros Violeta y estos centros Violeta serán ejecutados en estas próximas semanas bajo doce procesos que lo ejecutaremos ya y lo tendremos físicamente, visiblemente, viéndolos en el mes de noviembre. No obstante, de manera puntual, a septiembre de este año, noveno mes del año, ¿de cuánto o a cuánto asciende la ejecución, el presupuestario, respecto de los recursos asignados a la Secretaría? Veinticinco, veinticinco por ciento del presupuesto. ¿Por qué? Porque el momento que yo llegué, obviamente, desde el cinco de mayo, revisamos los proyectos de inversión. Estos proyectos no tenían la viabilidad, es decir, no tenían legalidad. Y en ese momento, para que sean viables, lo tuve que nuevamente volverlos viables para tener una ejecución del proyecto. Acá me hacen una pregunta, ¿no? Todo lo que usted nos ha explicado, en la vida de las mujeres, ¿qué significa? Le he trasladado esta inquietud que me hace otra mujer, una colega. ¿Qué significa eso en la vida de las mujeres? Los proyectos de inversión. Dar atención rápida y oportuna, si es que nosotros queremos colocar una denuncia. Y en el tema de la prevención, dar capacitaciones y solventar el tema de la economía que necesitamos o el tema del empoderamiento económico para las mujeres. Porque para nosotros, si sacamos y empoderamos a una mujer, sacamos del círculo de violencia. Así mejoramos la calidad de vida de las mujeres. Así que mejoramos la situación de la mujer. Y no solo de ella, porque si sacamos a esa mujer en la situación de violencia, sacamos a cinco generaciones. Hay que atenderlo y concebirlo de esa manera. Permítame nada más una última inquietud de mi parte. Veinticinco por ciento ejecutado del presupuesto, ¿a cuánto aspiran llegar a diciembre de este año? No van a lograr el cien por ciento. A ver, hay que entenderlo que estos veinticuatro años son desde el año dos mil veintidós. Veinticinco por ciento. Para el año dos mil veinticinco. Correcto. Ya, son más o menos proyectados unos seis millones para este año, ¿no? Entonces, tenemos proyectado sí cumplir con esta meta establecida. Correcto, secretaria. Veamos los derroteros que se vienen y cómo se cumple el presupuesto. Llego el fin último es que se pueda parar las violencias contra las mujeres, que creo que ese es el tema central de esta conversación que hemos tenido. La única manera de parar esa violencia de género es lo que dice Bales. Hoy me... Bales, es un tema que sí me preocupa. Hoy veía esa inacción grabando una nueva violencia hacia la mujer. Pero de los ríos. De los ríos. Y la gente no mueve medio dedo. No, y realmente digo, ¿qué capacidad de pararse, grabarse y no hacer nada? Esa omisión también nos convierte en cómplice. Porque también decía Dios, pero ¿por qué no ayudamos? ¿Por qué en vez de estar grabando no le ayudamos a la señora? ¿O por qué por lo menos no podemos un alto a la violencia? Entonces, también aquí es un llamado de un tema de la corresponsabilidad como ciudadanos. Parar el tema de la violencia. No podemos sentarnos o parar o solo filmar y postear en redes sociales, sino también ser parte de la solución. Ser nosotros el que tenemos la obligación de frenar ese tipo de hechos. Una última cosa. ¿Están aplicando ustedes la iniciativa o están recibiendo apoyo de la iniciativa Spotlight de la Unión Europea? Sí, con ellos estamos trabajando en algunas metodologías. ¿Se sigue trabajando con ellos? Por supuesto, y también con GIZ, que estamos recibiendo apoyo en la frontera norte, que estamos trabajando en escuelas de lideresas, mujeres de sus propias voces, empoderando a las mujeres lideresas para que puedan salir de su círculo de violencia y así empoderarlas y mejorar su calidad de vida. Correcto. Gracias, Paola, por el tiempo. Muy gentil. A Paola Flores, la secretaria de Derechos Humanos, conversando aquí en la primera hora. Ahora, hemos básicamente centrado esta entrevista en los temas asociados a la violencia contra las mujeres, lo que ha pasado con la desaparición de María Belén Bernal, el caso de la provincia de Cañar, lo de Carchi, el femicide de Dayana Ortega, lo que se difundió ayer, lo que se viralizó en un malecón, creo que esto fue en Quevedo, provincia de Los Ríos. En París Chiquita, imagínense, ahí en la provincia de Los Ríos. Y le voy a comprometer a nuestra invitada para que en la siguiente oportunidad que nos posee una entrevista, hablar sobre otro tema que se nos queda en el pintero, que es el censo penitenciario. Ocho treinta y cinco, voy a la pausa al regresar deportes, y luego Eduardo del Pozo, quien aspira a llegar a la prefectura de Pichincha, allá mismo, en la primera hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.